Me contaron de Roma y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande, que es más bello Esto, esto que por ti lo siento Cruzaré los montes, los ríos, los sueños por irte a encontrar Salvaré en tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclava Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclava Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad!